que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el chavit en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de phantomers en mis primeras partidas de aquí de lo que es phantomers que es un juego que la verdad ya me había pedido demasiado lo que es mi buen amigo keiko lo que es mi buen amigo el jospe que también bueno ellos son los que tienen este videojuego me lo habían recomendado y me dijeron sabes que chavit wey no mames tienes que jugarlo cabrón entonces dije bueno pues ok perfecto y qué mejor manera de poder de poder tener de regreso lo que es la pinche fucking computadora ya bien pinche super armada que con este super juego que la verdad bueno ya lo he estado jugando bueno nada más he estado jugando lo que son los tutoriales y de hecho nada más me eché como dos partidas y se me hace que es un juego así como que tiene bastante movilidad bastante dinámica algo que realmente o sea no te dice es como que qué puta hueva el estar así como que va por acá wey y vale madre bueno o sea realmente es un juego que tiene algo algo de realmente de dinámica vaya no entonces algo que me he estado dando cuenta y que de hecho se lo comenté a lo que es mi buen amigo jospec discúlpenme que de repente se traba pero es que estoy probando lo que es la el modo de grabar con lo que es directamente la capturadora vaya no la capturadora trae lo que ya son unos drivers que puede utilizar para poder grabar lo que son los gameplays la verdad no sé por qué de repente así como que se me laguea la neta es de que no lo sé pero bueno la verdad es que bueno me he estado dando cuenta que es así como que la copia de counter strike go y bueno se han estado preguntando no mames chavit como siempre con tus mamadas que este juego es la copia de tal wey es que es la neta wey no mames mira por ejemplo vamos a ver acá de este lado lo que es la tienda y como puedes ver aquí están lo que son los pinches fucking cuchillos que podemos comprar así de que pues bueno obviamente estos cuchillos como puedes ver prácticamente estos cuchillos son los que han salido ya se vienen lo que es counter strike con lo que es esta parte de aquí que está así como que curviada los cuchillos y bueno en fin lo que son bastantes cosas al cabo bueno de que la verdad bueno obviamente yo sé que no es un juego que digas ay no mames que acá chingón y todo el pedo obviamente no verdad pero siento que es un juego que está bueno entre comillas la neta es de que está muy muy chido algo que la neta realmente no me ha no me ha gustado bastante es de que pues bueno las armas que puedo comprar como la que están viendo aquí que es la m16a4 que es un arma que a mí en lo personal me gusta muchísimo en todos los shotters casi bueno casi en todos los shotters trato de jugar con lo que es este tipo de arma este bueno lo como pueden ver aquí dice dos días de acuerdo a qué se refiere con esto aquí bueno tú la puedes comprar pero únicamente es nada más por dos días o sea wey dices no mames qué pedo mamón o sea no te la pueden dejar definitivo vaya no entonces siento que ese es un pequeño detalle de lo que es el juego la verdad siento que es un detalle de lo que es el juego pero bueno en fin simplemente te acostumbras vaya no te acostumbras a lo que es este tipo este tipo de juegos entonces qué es lo que vamos a hacer le voy a dar aquí donde dice equipar porque bueno no me gusta la que traigo normalmente vale y compré lo que es la k47 lo que es la fama y esta me la dan ilimitada al igual que estas cuatro me las dan ilimitadas por el hecho de que bueno ya vienen por default lo que es en el juego algo que no me está gustando carajo es que se me esté laggeando a cada rato chinga vale madre pero bueno entonces confis la neta es de que bueno es algo que la verdad a mí no en lo personal no me ha estado gustando muchísimo porque pues bueno obviamente si compras una arma es para poderla tener ya por siempre no que te la anden rentando wey lo que me estaba comentando el buen Jospic era de que no gastara lo que es el dinero que tengo precisamente aquí que son 156.661 porque obviamente lo que es ese dinero después me lo van a bueno después voy a poder comprar lo que son las armas ya por tiempo ilimitado así como las que tenemos aquí de acuerdo eso lo vamos a ver pronto eso lo vamos a ir a ver viendo poco a poco conforme vaya subiendo los gameplays y conforme vayan pasando lo que son los días de este lado tenemos lo que es el pinche vale madre wey esto no me está gustando cabrón pero bueno ni pedo es algo que tenía que probar la verdad y es que la verdad o sea el modo de capturar de la geforce config de verdad que no tienen no tienen una idea de cómo graba y es que la verdad así como yo lo estoy viendo aquí en mi pantalla así es como lo graba tal cual o sea no hay modificaciones vaya no pero bueno en fin yo supongo que lo voy a estar renderizando a 30 fps o no sé ya estaré viendo yo entonces aquí tenemos lo que es el cuchillo como podemos ver ese es el único cuchillo que tenemos ahorita por lo que es el momento tenemos aquí lo que son las granadas y de este lado tenemos lo que es según nuestra especialidad que en este bueno lo que es la habilidad que bueno yo en este tengo lo que es un lanzagranadas de acuerdo entonces de hecho tenemos dos personajes para elegir la neta es de que no sé exactamente dónde está el otro no realmente no me acuerdo dónde está lo que es el otro pero tenemos dos personajes para elegir de hecho tenemos dos personajes para elegir es que es este y precisamente lo que es una chica de acuerdo así de que pues bueno chicos vamos a aventarnos lo que es una partida esas son de las primeras partidas que me he estado aventando la verdad no esperen mucho ciertamente ciertamente no esperen mucho de este videojuego confis porque bueno sea obviamente ahorita porque la neta es de que no obviamente no no es así como que digas ay no mames bueno o sea está bien verga y el piche xavi ya ay wey what the fuck ok vamos a ver wey es que dice aquí ya está completo wey no mames wey oye wey cómo puedo ok a ver crear partida resolución ok chalupa no me puedo unir o si ah what the fuck si me puedo unir wey oh what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck pero bueno entonces la verdad es que nada más me he echado como unas dos partidas a lo mucho la verdad es que si me han dado unas pinches me han pegado unas pinches megapotizas pero bueno que le vamos a hacer confis y bueno si saben que siempre el pedo es así espero que este gameplay salga muy muy bien si no bueno ya después lo estaré comentando obviamente bueno si ya lo estás viendo es porque salió de maravilla así de que bueno ya estamos casi prácticamente al 100% cargando perfecto ahí está lo que es el juego ahí está lo que es el arma y la verdad es que el juego me va o sea de verdad confis que el juego me va demasiado wey what the fuck no mames wey en serio pensé que no mames wey pensé que era un pinche mono acá wey un pinche gator y wey vamos a aventar allá lo que es la pinche granada wey vale y bueno aquí por lo regular confis déjenme les digo que aquí por lo regular siempre hay un wey lo voy a atorar a ver si lo podemos atorar desde acá pero por lo regular hay unos weyes que siempre aparecen miren ahí está miren miren hay unos weyes que siempre están de pinches fucking camperos ahí precisamente miren ahí está wey no mames es en serio mamón no lo puedo creer confis de verdad bueno pero bueno hay que tomar en cuenta confis que pues bueno apenas acabo de empezar lo que es el pinche fucking juego wey y pues obviamente hay que decir como que vale igual podemos alcanzarlo wey uy no mames wey vale 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 parece que ya no estaba ahí parece que no no puede ser wey eres de youtube y puto campero de mierda ah y como todos wey y como todos confis yo juego con mi escopeta porque porque no mames estoy bien pinche manco wey una automática no puedo wey estoy bien pendejito para usar una automática no mames no lo puedo creer en serio en serio confis en serio que no no me la creo pero bueno vale venga hay que tener un poquillo más de cuidado vale hay que tener un poquillo más de cuidado hay que ir así como que wey no mames es en serio es la m16 wey no seas mamón o sea apenas me está dando unos pinches disparos y ya wey no mames que verga wey ok 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 vale 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 bueno es que la verdad es que siento que son de esos weyes que pues no mames no o sea están bien pinches están bien pinches traumas vale madre wey no mames wey no la neta que putizas wey eh la neta que putiza me están metiendo confis la neta que pinche fucking putiza wey no mames wey ok ok vamos a arrojar la pinche granada wey a huevo wey que se pique en el pinche yoyopo abuelo vamos por acá y es que la neta o sea está medio cabrón confis está medio cabrón porque pues bueno obviamente ya tiene mucho que me había alejado de los juegos de la computadora ya tenía mucho que me había alejado de los juegos de la computadora y la neta es de que miren ahí está toma la perra toma la pinche camperito de mierda wey pinche camperito de mierda wey a huevo ok 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 no mames wey lo estoy viendo mamón lo estoy viendo y miren o sea bueno hay que tomar en cuenta confis que la neta es de que en todos los pinches juegos es más ya ni me voy a quejar wey pero en todos los pinches fucking juegos wey en todos los pinches fucking juegos siempre hay un puto camp bueno mames siempre va a haber camperos what the fuck siempre va a haber pinches fucking camperos confis la neta wey o sea siempre va a haber pinches fucking camperos wey son de los típicos weyes que obviamente no larman wey obviamente son típicos son los típicos weyes que no larman para poder jugar lo que es el juego wey ay wey no mames wey ay volví a apuntar wey que pendejo y la neta confis es de que bueno obviamente se me cuatrapean todavía los pinches dedos porque bueno la neta es de que no estaba todavía acostumbrado o no estoy acostumbrado wey dejé de jugar dejé de jugar de muchísimo tiempo dejé de jugar muchísimo tiempo lo que es la computadora entonces obviamente así como que de repente se me cuatropean los pinches dedos wey y no sé qué hacer wey no mames es en serio ay no mames wey me mató una fucking granada wey que mamón wey la neta ahora el hijo de su pinche madre wey no mames no se anden pasando de pich y rosca con el novato de chavi pinches culos wey no mames vale 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 vamos por acá de este lado wey creo que es la hora de que podemos avanzar wey wey es que es que de verdad confis de verdad no lo puedo creer de verdad que no lo puedo creer vale vamos por acá de este lado quita perro quita perro vale 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 venga que si se pich puede wey venga wey no mames me entró una piche no mames no mames wey 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 me están disparando de ahí arriba ven ven era lo que yo les decía confis o sea era lo que yo les decía asome ese perro no mames wey ay wey no mames lo alcancé a de no mames no mames no mames ok ok creo que lo mataron creo que lo mataron wey a ver creo que hay un hijo de su puta madre ahí arriba wey yo la neta lo acabo de ver mamón vale vale azuérgase puto asómese asómese hijo de su pinche madre asómese pt heche putito wey vale vengamos por acá de este lado wey y creo que es la única manera confis de hecho vamos perdiendo wey de hecho vamos perdiendo confis de hecho es que aquí o sea digo de alguna manera de alguna manera confis orele perra orele no mames uy no mames wey que wey es que me matan bien pinche rápido bueno ahí me salió que fue pinche headshot wey pero wey o sea es que de plano me matan demasiado rápido es que de verdad eres muy pinche fucking noob chavit no mames eres muy pinche fucking noob chavit 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 no mames wey hay un chingo de weyes ahí wey no mames wey nada wey mejorámonos por otro lado bueno no chingues su madre wey y la neta es de que sabes que wey vale ahí estamos ahí estamos perfecto vale 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 no mames wey ay no lo puedo creer wey no mames cabrón con su puta barre del perro campero de mierda wey no mames wey no que dije que ya no me iba a quejar pero es que wey de plano o sea cuernal juégale aunque sea tantito wey no mames que se la pasa brincando como puto pendejo wey no mames wey o sea está bien wey yo no digo que no wey pero no mames wey o sea digo mínimo wey así como que pues wey por lo menos que sea pinche estratégico ok ok wey no mames lo estás viendo wey mamón en serio no mames wey ay este hijo de su puta madre wey no mames dónde está wey eh monster youtube no mames es en serio wey lleva 68 muertes ha muerto 40 veces wey o sea wey no mames wey yo cuánto voy wey no mames he muerto 14 veces y me han matado nada más a dos wey vale 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 ok agarramos y arrojamos la pinche granada wey no mames métete tómala 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 y venga vamos por acá de este lado no creo que se puedan subir por la parte de atrás verdad creo que no se pueden subir por acá atrás vale 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 que no pasa nada vamos por aquí de este lado no mames no vale 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 que ya casi los alcanzamos eh 10 muertes más y casi los alcanzamos eh vale ojo ojo no mames wey no bueno con el chavis la verdad con el chavis no cuenten confise con el pinche chavis no cuenten wey no mames la neta no sé creo que es a tres a huevo tómala perro recarga pinche mono pendejo wey ok ok aventamos ahí la pinche fucking granada wey recárgale mamón recárgale recárgale orele perra orele me la pelas putito me la pelas pinche youtuber de mierda a huevo wey no mames wey neta victoria wey por qué 235 a 250 what the f aquí el que hace menos bajas gana o qué pedo wey la neta es de que ya no supe ni qué pedo pero bueno confis hasta aquí vamos a dejar lo que es el pinche gameplay del día de hoy espero que te haya gustado y si fue así ya sabes regálame lo que es un pinche fucking like confis qué pedo wey no mames regálame lo que es un pinche fucking like confis que la verdad estaría super agradecido y la verdad me estarías ayudando muchísimo ya que un kilo bueno un like es un kilo de ayuda de acuerdo y pues bueno si me ayudas compartiéndolo con todos tus amigos ahí en tus redes sociales de verdad que te estaría muy 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 agradecido confis así de que pues bueno chicos ya saben yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besito en su nalguita derecha yo soy el xavi y hasta la próxima confis recuerda que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales y bienvenidos chicos bienvenidos al puto mundo a la puta era de la pc del xavi nos vemos chicos chau chau espero que lo disfruten